La central nuclear de Zaporizhia, propiedad de Rusia, fue atacada por drones ucranianos, según un medio de comunicación ruso. La instalación nuclear de Zaporizhia, que está bajo control ruso, fue atacada el domingo por drones ucranianos, causando daños a un vehículo que se encontraba estacionado junto al restaurante de la estación, según informó la agencia oficial rusa de noticias TASS, que citó a la dirección de la planta. Se ha denunciado que Rusia perpetró ataques ilegales con gases químicos contra personal militar ucraniano. Ha habido acusaciones de que Rusia ha estado empleando ataques con gases químicos contra el ejército ucraniano de manera sistemática e ilegal. En muchas ocasiones, el personal militar ucraniano ha dicho que ha estado expuesto a ataques de pequeños drones que han lanzado gases, lacrimógenos y otros venenos. En virtud de la Convención sobre Armas Químicas, la utilización de dichos compuestos, denominados colectivamente CS, está prohibida en tiempos de conflicto. Rusia ha declarado el estado de emergencia debido a las inundaciones en la zona de Orenburg. El gobierno ruso proclamó el domingo una emergencia federal para los distritos de la región de Orenburgo, afectados por las inundaciones, según informaron los medios oficiales. A consecuencia de las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del agua del río Ural, más de 4.000 personas, entre ellas 885 niños, se vieron obligadas a huir de sus hogares, según las autoridades regionales. La Agencia Estatal de Noticias TASS dijo que otras 2.000 viviendas quedaron inundadas, lo que aumentó el número total de viviendas inundadas en la región a aproximadamente 6.300. Las autoridades rusas han iniciado una investigación penal por negligencia y violación de las normas de seguridad en la construcción, en relación con la explosión que se produjo en la presa construida en 2014. Sin embargo, según Denis Pazler, gobernador del distrito de Orenburgo, los científicos determinaron que la presa fue construida para un peso diferente y que la cantidad de lluvia fue excepcional. El domingo, funcionarios de Orsk anunciaron que cuatro personas habían fallecido, aunque afirmaron que sus muertes no estaban relacionadas con el agua. El conflicto en Ucrania será tema de debate durante la visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores ruso a China. Hemos recibido más información sobre la visita que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lebroub, realizará a China el lunes y martes. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, las conversaciones entre Lebroub y Wang Yi, ministro chino de Asuntos Exteriores, se centrarían en la cooperación bilateral así como en temas candentes, como la situación en Ucrania y la región de Asia-Pacífico. Wang Yi envió la invitación al ministro ruso. Estados Unidos envió el sábado una advertencia a sus socios afirmando que China ha proporcionado inteligencia geoespacial a Moscú en su conflicto con Ucrania. Hay rumores de que China ha suministrado a Rusia microelectrónica y máquinas herramienta para tanques, además de proporcionarle a Rusia imágenes de satélite con fines militares. A pesar de que es un fin de semana festivo, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino no ha respondido a una solicitud de comentarios. Según una historia publicada por Reuters durante el mes anterior, el presidente ruso Vladimir Putin tiene previsto visitar China en el mes de mayo para conversar con él. Este viaje podría ser el primero del jefe del Kremlin fuera de Rusia durante su nuevo mandato como presidente. En la región rusa de Orenburg, las inundaciones todavía se consideran críticas. Reuters informó que el alcalde de la ciudad rusa de Orenburg declaró el domingo que la situación de inundaciones en la ciudad seguía siendo crítica y que los niveles de agua seguirían aumentando en los próximos días. También afirmó que la situación seguiría empeorando. El gobierno ruso dijo el sábado que había evacuado a más de 4.000 personas de la zona de Orenburg, situada cerca de la frontera con Kazajstán, debido a las inundaciones provocadas por la rotura de una presa. Además, la refinería de petróleo de Ores, situada en Orenburgo, dejó de funcionar el domingo, según informó la oficina de prensa de la instalación, citada por una agencia de noticias rusa. Afirmaron que la decisión de detener las operaciones se tomó para evitar cualquier daño potencial al medio ambiente. El domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lebrou, viajará a China para una visita oficial. Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, hizo la siguiente declaración a periodistas en Guangzhou a principios de esta semana. Hemos sido claros con China en que consideramos que Rusia obtiene apoyo de los bienes que China y las empresas chinas están suministrando a Rusia. Según ambos, no queremos que esto se convierta en un problema en nuestra relación mutua. Continuó diciendo, así que estamos trabajando juntos. Tanto el lunes como el martes se prevé que Sergei Lebrou viaje a China. Según Kiev, un ataque ruso en la zona de Zaporizia provocó la muerte de tres personas. El domingo por la mañana, el ejército ruso lanzó un asalto contra la ciudad de Gulianipole, situada en la línea del frente, en la región de Zaporizia, en el sureste de Ucrania. Según el gobernador local, tres personas murieron en el ataque. Dos hombres y una mujer murieron bajo los escombros de su propia casa, que fue alcanzada por un proyectil ruso, anunció Iván Fedorov en la aplicación de mensajería Telegram. La casa fue alcanzada por un proyectil ruso. Según Fedorov, otra persona resultó herida. Según un comunicado emitido por el ejército ucraniano el domingo, los soldados ucranianos desmantelaron 17 drones de asalto que Rusia lanzó durante la noche. Durante la noche, los ocupantes rusos lanzaron otro ataque contra Ucrania, esta vez empleando 17 drones de ataque. Todos ellos fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea de Ucrania, según un comunicado publicado en Facebook por el Estado Mayor Ucraniano. Volodymyr Zelensky. Él el presidente de Ucrania había advertido anteriormente que el país se quedaría sin armas de defensa aérea, si Rusia continuaba con sus incesantes bombardeos de largo alcance. Pronto habrá más información sobre esa historia. En otros acontecimientos importantes, Zelensky declaró el sábado que anticipó que él y la presidenta suiza, Biola Amer, podrían elegir en los próximos días la fecha para una cumbre mundial por la paz que se celebrará en Suiza con entre 80 y 100 naciones. Rusia ha dicho que si no participaba en una cumbre así, sería una pérdida de tiempo. En el pasado, Kiev sugirió celebrar una conferencia para la paz mundial, pero afirmó que no se pedirá a Rusia que participe. En las elecciones para el cargo de presidente de Eslovaquia, un estrecho colaborador del primer ministro populista Robert Fico, salió victorioso frente a un diplomático profesional que apoyaba al mundo occidental. A los críticos les preocupa que Eslovaquia, bajo el liderazgo de Fico, abandone su trayectoria pro-occidental y en su lugar siga el camino que ha tomado Hungría bajo el primer. Ministro Viktor Orbán, que es un populista. Durante las últimas semanas, miles de personas han salido a las calles de Eslovaquia para manifestarse contra las políticas prorrusas y otras. Políticas implementadas por Fico. Los servicios de emergencia nacionales y el alcalde de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, dijeron el sábado que dos ataques rusos con misiles y drones, uno en las primeras horas del sábado y otro en la tarde, provocaron la muerte de ocho personas y heridos. De al menos diez personas más en la región noreste de la ciudad. Según informó la Agence France-Presse, Igor Terekov afirmó además en una publicación en Telegram que el ataque tenía como objetivo Shepchenkovsky, que se encuentra en la parte norte de la ciudad. El ataque, según Terekov, fue llevado a cabo por drones fabricados en Irán. Los drones fueron responsables de atacar al menos nueve edificios dormitorios y una gasolinera.